Bueno, yo creo que aquí donde hay un procedimiento judicial hay que respetarlo siempre que lo exista. Ahora, si es verdad que yo creo que en estos momentos todo aquello que se pueda hacer en nuestro litoral o en nuestras zonas de costa que no impacte para un futuro, bienvenido sea, pero lo que ya está hecho y además supone muchísimas familias que dependen de esos trabajos, pues mire, yo creo que no son momentos de destruir más empleo.